Al llamado acudió el cuerpo de bomberos, policía nacional y hasta ciudadanos dispuestos a controlar las llamas que consumían el interior de este supermercado en Puerto Ayora, Isla Santa Cruz. El fin de semana eran cerca de las doce y media de la noche cuando se dio el llamado de emergencia. El 80% ya lo tenemos dominado. Saltamos en la bodega más o menos, pero estamos en eso, estamos en eso. Se rompieron ventanales, se sacaron materiales inflamables para evitar que el flagelo se expanda a otras áreas. Bastaron cinco horas para que se logre controlar las llamas que según el primer informe inició por un cortocircuito en las bodegas de víveres de este local. No, 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 está todavía con fuego en la bodega. Falta agua ahorita. El siniestro deja como resultado grandes pérdidas económicas y el ciudadano que se encontraba de guardia en el lugar con síntomas de asfixia, quien fue atendido de forma oportuna en el hospital local. En Galápagos, Diego Añasco, Ecuador TV, su televisión pública.